Estamos aquí en la cumbre de Artemisa con más de 20 países. Nuestra Fuerza Aérea está haciendo un sobrevuelo sobre la serranía del Chiriquete, mostrándole a los diferentes miembros de fuerzas militares y policías de estos 20 países, además de las otras entidades como el Parque Nacional de Naturales, el Ministerio del Miente, cómo trabajamos la campaña Artemisa. Muy bien, con las huellas de deforestación que dejan la ganera extensiva ilegal, también la destrucción que se hace con los cultos ilícitos, y cómo también trabajamos en la protección en los más de 59 Parque Nacional de Naturales y sentidos a las protegidas, y trabajamos con Parque Nacional de Naturales. Esta es una experiencia para intercambiar información, buenas prácticas de protección en el ambiente, en las cuales nuestra Fuerza Pública, Ejército Armada Fuerza Aérea y Policía es pionera en protección en el país.